Jdj, jdj, jdb Jdj, jdj, jdb Jdj, jdj, jdb Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Marubiel Castillo Este es el rival 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 Está allá El nombre siete El rival Castillo El rival Castillo El rivalARRée El rival Cup get shot Jdj OV El rival ¡Vamos, vamos, vamos!